Crisomus icterocefalus Mejor conocido como el turpial de agua, monjita, cabecilla amarilla o toche de pantano. Es un espacio de ave peceriforme, es decir, con forma de gorrión, de la familia icteride, que vive en los humedales de América del Sur. Esta especie es una de las aves más características de los ambientes pantanosos del norte de Sudamérica. Vive entre los juncales, pastos altos y demás plantas que componen la vegetación de los humedales. Es una ave vistosa, especialmente por su intensa cabeza amarilla, en particular los machos. Su nombre viene de las raíces griegas krusos, que significa oro, y soma, que significa cuerpo. El epíteto específico icterocefalus significa de cabeza amarilla, que viene de las raíces latinas icteros, amarillo, y kefalos, cabeza. El macho mide alrededor de 18 centímetros y la hembra 16,5 centímetros. El peso promedio para los machos es de 35,9 gramos y el peso de las hembras es de 37,4 gramos. Tienen un pico cónico y agudo. El macho es negro con cabeza, garganta y alto pecho de color amarillo brillante. La hembra presenta por encima un color oliva, pardusco opaco, estriado difusamente de negruzco. Tiene su perciliar y garganta amarillas, el área fácil y la coronilla amarillo sucio, y el resto de las partes inferiores son de amarillo oliva pero más pardusco en el abdomen. El macho es inconfundible y es el que dibujamos. La hembra, por otro lado, tiene un patrón similar a la del macho pero más opaca. En Colombia se encuentran dos subespecies. La subespecie Icterocephalus y la subespecie Bogotanensis. En el altiplano cundibuyacense existe una población aislada perteneciente a la subespecie Bogotanensis, la cual es endémica de la región. La desecación de los humedales ha reducido considerablemente su hábitat, poniéndolo en alto peligro de extinción. Se encuentra desde el bajo valle del río Atrato, por toda la región Caribe, hacia el sur hasta el valle medio del río Cauca y alto Magdalena hasta el sur del Tolima. Se encuentra también en el este de los Andes hasta el sur del Meta, Bichada y el sur del Amazonas. También está en las Guayanas, Venezuela, noreste de Perú, norte del Amazonas brasileño y Trinidad. Altitudinalmente se distribuye hasta 2.600 metros sobre el nivel del mar. Comúnmente habita en pantanos de agua dulce, tierras inundadas y orillas de ríos, especialmente en regiones abiertas. También es común encontrarla en tierras destinadas a la agricultura, como por ejemplo en campos de arroz abonados, un cultivo que requiere mucha agua, en donde es particularmente muy activo. Ahora, ya está. ¡Suscríbete al canal! Se alimenta de insectos y semillas que obtienen forrajeando entre la vegetación y ocasionalmente sobre el suelo. En la época reproductiva forman colonias dispersas en pantanos. Los machos construyen los nidos en forma de copa utilizando pastos y malezas. Este es atado en varios tallos de la vegetación acuática emergente a 0,5 o 1 metro sobre el nivel del agua. Ponen de 2 a 4 huevos por nidada. Los huevos son de color azul pálido o blanco con manchas y líneas negras dispersas sobre la base ancha de este. La incubación es realizada solo por la hembra entre 11 a 13 días. Los polluelos son alimentados por la hembra aunque en ocasiones los machos también participan. Los polluelos permanecen en el nido durante 11 a 12 días. Los machos defienden activamente el nido de depredadores y aves parásitas. Es notablemente gregario aunque durante la reproducción y usualmente en pequeñas bandadas laxas. Este turpial pasa casi todo su tiempo en grupos dispersos por el humedal. En estos grupos las aves cantan y chirrean, descansan y buscan insectos o semillas entre la vegetación. La especie es tan gregaria que incluso anida en grupo. Los machos tienen pequeños arenes entre 2 a 5 hembras. Los datos moleculares y comportamentales sugieren que esta especie está muy relacionada con Crisomus ruficapilus y como se dijo anteriormente presenta dos subespecies. Una de las cuales es propia del altiplano de Bogotá y Cundinamarca. Bien, eso es todo por el momento. Espero que les haya gustado. Y si fue así, no olviden suscribirse, darle like y por sobre todo compartirlo. Y nos vemos en una próxima oportunidad.